¿Cuál es el destino que tendrán los bienes una vez que fallezca? Sin duda alguna es algo que todos nos preguntamos y que quisiéramos tener una respuesta satisfactoria. La forma en que hemos tratado de resolver este problema a lo largo de la historia ha sido haciéndolo a través de una figura que llamamos el testamento. Todos los que han lidiado en algún momento con un testamento sabrán de las incomodidades y las dificultades que presenta este tipo de instrumento. Una alternativa lo puede ser el fideicomiso. Nuestra legislación permite entonces que se puedan hacer fideicomisos en vida o por testamento. Sin embargo, el fideicomiso llamado fideicomiso de planeación patrimonial nos presenta la opción de que una persona en vida pueda constituir un fideicomiso, trasladar sus bienes a un fiduciario, una entidad especializada con conocimiento y capacidad para administrar, quien tenga la oportunidad de poder administrar esos bienes en beneficio de la persona que la ha constituido en vida y en caso de su fallecimiento, o bien pueda ser de una ausencia prolongada o una enfermedad, pueda garantizarle la manutención de esa persona y a su fallecimiento permitir que esos bienes sean trasladados a las personas que quisieran de una u otra forma beneficiar. El fideicomiso de planeación patrimonial es una opción muy interesante que todos debiéramos considerar en nuestra vida, ya que los bienes que hemos conservado durante nuestra vida de trabajo, todo lo que hemos podido acumular, todo lo que hemos podido hacer, sería bueno que quede debidamente planificado y que quede debidamente estipulado a quien quisiéramos que pasen una vez que hayamos fallecido. ¡Gracias!